Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agradezco Este año el invierno tardó mucho en llegar y hay que concientizar a las personas sobre la restauración de los ecosistemas Así lo dijo el ingeniero Kenneth Salazar, delegado regional de INAB Es muy importante mencionar precisamente ayer que se celebró el día internacional del medio ambiente El tema de lo que ya la escasez en todo sentido de los ecosistemas Un ecosistema agrícola, forestal, donde lo podamos ver, el agua es vital Entonces nosotros hacemos ahorita la conciencia de restaurar, volvámonos la generación restauradora de ecosistemas Es por eso que en muchas de las ocasiones tratamos de llevar la información Para que el conocimiento lo tengan las personas, de cómo poder realizarlo Hemos visto que hay personas que a lo que encuentran, a su forma de ver las cosas, realizan las actividades Y que bueno, porque sabemos que restaurar, poder reforestar, limpiar, pues es lo que tenemos como meta principal Sin embargo nosotros estamos comprometidos en apoyar, en explicar cómo realizarlo correctamente Tal vez apoyos que hemos estado pidiendo de instituciones, incluso ONGs Es lo que, con lo que trabajamos, con lo que podemos ver que estamos en una actividad precisamente el día de hoy El tema de tener el conocimiento, y como dicen por ahí el conocimiento es poder Eso nos va a llevar a tener una mejor cultura, una mejor educación Y por ende, pues tener una mejor educación ambiental, que es lo que necesitamos actualmente Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net